¡Triunfitos! ¿Estáis preparados? ¡Triunfitos! ¡He vuelto! ¡Triunfitos! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¿Te he dicho ya que he vuelto? ¡No puedo aplaudir! ¡Otra vez, otra vez! ¡No puedo aplaudir! ¡Otra vez, otra vez! ¡La potra está de nuevo para...! ¡Del critiqueo que te veo! ¡Sí, señores! Esta semana ha arrancado la nueva edición de Operación Triunfo. Luz de Cabreo Y ya hemos empezado De muy mala hostia Y cuando digo de muy mala hostia Digo que es que me cago hasta en la madre del cordero ¡Bee! Como bien sabíais, ya se sabían los 30 finalistas De los cuales tan solo 18 iban a estar en la gala 0 Pero ya sabéis que esta información, pese a ser confidencial A mí me hicieron llegar un correo, un mail En el que se me filtraba toda la información sobre la gala 0 Que yo no quise desvelar Es decir, yo desde hace ya un mes que sé los 18 finalistas que iban a estar en la gala 0 Pero para no joder la magia del formato y de la gala 0 De los nervios de los seguidores de no saber quién va a entrar y quién no Como buen profesional que soy Yo sí soy un profesional Que no quiere joder ningún formato ¿Eh? Me callé esta información Información que más tarde yo contrasté con diferentes personas Que estaban relacionadas directamente con el programa Y me afirmaban que esa información era 100% verídica Así que antes de empezar a comentar las actuaciones de la gala 0 Quiero dar Una hostia, una hostia es lo que yo quiero dar Quiero decir que me parece totalmente injusto Que personas con el talentazo como el de Sandra Violeta Beto Gio Y Bamboe Mi Bamboe Bamboleiro Bamboleiro Cinco artistas como estos que tienen un talentazo enorme No los pasaron a la gala final A la gala 0 ¿Tú de qué vas? Voy a ir a la policía Y voy a denunciar Estos cinco artistas se merecían entrar a la academia Y quien tenga pena que rabie gitana Un beso a los barrios Sí, se lo digo Y muy educadamente voy a decir que Me cago en toda la estampa de quien los haya dejado fuera Vamos a empezar con el concursante que abrió la gala Que fue Nick A ver Decir que le hizo un homenaje a Breaking Ball de Miley Cyrus Se puede Se puede decir que le hizo un homenaje Pero le falta una palabra Un homenaje De mierda Miley Cyrus, cariño Que sé que me estás viendo De parte de toda España Te pido disculpas por esta actuación Es que a mí me destrozas Breaking Ball Y me destrozas la vida No le temblaba más la voz porque no podía Que parecía que se había metido un vibrador por el culo Y se lo había dejado enchegao ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Os acordáis del vibrato de Miriam En las primeras galas Que parecía que se había tragado A una cabra en celo? Por favor que le quiten la cabra en el cuello Estoy totalmente en contra del maltrato animal Hashtag safe de cabra Y pensar que esto según ellos Era lo mejor que había entre los 30 aspirantes Lo mejor Cauchón, ¿eh? Cauchón Que nos contó también Que se había tatuado en el brazo Una canción de Justin Bieber Ay, que loquito Baby, baby, baby Tatuarse una canción de Justin Bieber Es expulsión inmediata No, no, que lo pasaron Sí, 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 que lo pasaron Con un tatuaje de Justin Bieber Lo pasaron Aún así creo que va a ser un concursante Que va a evolucionar bastante Y fíjate lo que te digo Que lo veo finalista Igual la cago Seguramente Como siempre Pero no pasa nada Para eso estamos La siguiente fue Maid... Maindalen... Maid... Ponte María O Marta No Madalena Te pones ma... Esa La segunda que canto Dile a la jardinera Que traigo flores Dile a la jardinera Que traigo amor Amor Ah, que es Heidi ahora Dile a la jardinera Que traigo flores Es que elegís cada cosa Pa' cantar Que sí, que ella Mu guapa, mu mona Que cantó Medianamente bien Pero ni soy tu jardinera Ni quiero flores Y tampoco quiero Amor A partir de ahora En este canal Cada vez que se pronuncie La palabra Amor Va a ser así Como Maidalen Amor Ay, que se me han roto Al cuello Ahora Amor Amor Y no hay cosa Que me dé más vergüenza Que los músicos del fondo Hagan que tocan El instrumento Cuando no es Es mentira Es falso Fake Caution Es mentira No es música en directo No funciona Lo que tengas puesto En la boca Tú imagínate Estar Cuatro años O cinco O los que sean De conservatorio Estudiando Pa' terminar En Operación Triunfo Haciendo esto La siguiente en cantar Fue Eli Pues oye Demostró tener Lo que ya sabíamos Que era Un rollazo Sí que necesito Verla con más soltura En el escenario Pero eso es algo Que va a ir cogiendo Con el tiempo Aunque Mi mente Visionaria Dice Que va a tener Un corto recorrido En el programa Y si no Atentos No Y atentos A qué Y si no Tiempo al tiempo Eso Más tarde vino Nia Una concursante Que yo dije que Fonifunifá Y la verdad Que me puso Un puntito en la boca Espérate Que me encaje La mandíbula No Tengo palabras No words No words No hay words Tía Tía O sea Dónde estaba Esta pedazo de viva En los castings Yo no la vi O sea Por favor Podemos apreciar El pedazo De final Que hizo Es que me flipo Me flipo Por favor Qué coño más gordo Tiene la tía Cómo se movió Cómo bailó Durante toda la actuación Sabemos que cantar Se le da bien Bailar también Se le da bien Ahora Rapear Fíjate tú Que yo creo Que Iker Jiménez Se pasó Hasta las 4 de la mañana Intentando averiguar Las psicofonías Que salían Por la boca de Nia Si no sabes rapear No rapes Tía Que estás al mismo nivel Que arroba Mamen Marquez Vocal Coach El siguiente turno Fue el de Bruno Oye A mí me sorprendió Porque no me esperaba Gran cosa de él Y debo decir Que esta actuación Vi muy representada Su esencia De la percusión Vocalmente Estuvo bastante bien Sorprendentemente Surprise 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 Aunque vamos a ponernos serios Luz de misterio Estamos ante uno de los momentos Más graves Que se pueden llegar a vivir Dentro de Operación Triunfo Uno de los momentos Más terroríficos Estoy hablando De las posesiones Ese momento En el que alguien Decide entrar En tu voz Y apoderarse Y apoderarse De ti Sin ir más lejos El año pasado Ya vivimos Una grave posesión En Carlos Wright Cuando fue poseído Por Mickey Mouse Más bien conocido Como Aguanatito Pero Mickey Mouse No contento con ello Quiso apoderarse también De la voz De Bruno Hola a todos Soy yo Mickey Mouse Los falsetes Los falsetes igual parecía que te habían cogido de los huevos Además Bruno es el concursante favorito de Noemi Noemi Galera la directora tiene especial devoción por este concursante Es que ellos no lo saben Bueno ahora lo voy a decir Y lo van a saber Pero es que yo Tengo Un topo Dentro de la academia Dentro del concurso Dentro de Los trabajadores Dentro de Jazz Music Llámalo X Y esa persona O personas Me Soplan cosillas Y no os preocupéis Que aquí voy a estar yo Para soltar Toda la mierda Que por cierto Pronto voy a hacer Un directo Desvelando Una de las informaciones Que me llegó Y lo voy a hacer A través de Instagram Stories Sígueme Porque pronto Haré un directo En el que contaré Una de las informaciones Que recibí Respecto a los concursantes Y os vais a quedar Flipaos El siguiente turno fue El de Rafa Mi primer día Y mañana también Y el reto De mi vida Por pendiente Solo es cuestión De echarle huevo Tampoco es nada nuevo Pero hoy me siento fuerte Pero ¿Rafa sabía que tenía que cantar? Quiero decirte ¿Rafa era consciente Que Operación Triunfo Es un programa De música? Mira pues como no sé cantar Hago un monólogo Que se pasó toda la canción Hablando No te jodes Que así canto yo también No eres Eba H Y por si fuese poco Encima va Y le pasa el micro al público Mira repitan conmigo Lo tengo claro Lo pasado pasado El futuro ha llegado ¿Te apetece cantar? ¿Cantas? No eres monologuista Muy pesado Muy pesado No me gustó No me gustó la mierda El siguiente turno Fue el de Valery 2020 2020 Y seguimos cantando Titanium Decía Ole tu coño gordo A ver que esta chica Tiene un potencial enorme Ahora eso sí Ella estaba living eh Se montó una fiesta Que solo estaba bailando ella Pero ella encantadísima De bailar en su propia fiesta Vino el turno de Ariadna Así se hace señores Una actuación sencilla Con elegancia Que sabe defender Y lo hizo super bien Me encantó Pasamos con Gerard Gerard Porque lleva acento Gerard Es que yo lo llamaba Gerard De toda la vida ¿No? Pues no Ahora con acento Para allí Gerard Pues sí La verdad que hizo Una actuación Bastante correcta Muy bien cantada El chico se le vio Bastante tranquilo Pero a mí Un poquito ¡JU! Vamos ahora Con la sección Que ningún triunfito Va a querer estar Como bien sabréis Y si sois gilipollas Os lo cuento En esta sección Se premia A la peor actuación Una sección En la que Cepeda Tenía carnet beat En esta gala La peor actuación Fue la de Abrir Mira que tienes Para elegir El tractor amarillo El corro de las patatas Incluso los peces En el río Pero en serio Me cantas Me rehuso Úsame Úsame A mí Si tú quieres Aquí En cuerpo y alma Yo te dejo Guapo Úsame Pero no cantes Me rehuso Que sí Que el chico Era muy majo Y estaba más bueno Que el pan Buenísimo Es que es la típica Canción que le dan Al primer concursante Que quieren echar Y si no Que se lo digan A Sabela y Alfonso Con échame la culpa Y por no hablar Bueno 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 Por no hablar Del teatrillo De fin de curso Que se montaron Los bailarines En el fondo Que se pasaron La actuación así Tirándose piropos Entre ellos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen? ¿Quién es ese hombre Que me mira Y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mi puerta Si me hace temblar Que me hace sentir mujer Nadie me lo quiere Eso sí Mi favorito Era este Qué interpretación Por Dios Un Oscar Os habéis ganado El Oscar Sí, sí, sí Bueno De aquí ya Ya podéis Ser Extras De Yo Soy Bea Que tiemble Meryl Streep Pasamos a Eva Sí, señores A mí Stacia Es que me encanta Tiene una personalidad Arrolladora Y yo esta semana La he votado como favorita Ya te lo digo La conozco No Y un coño Pero me la pela El traje sí Que debemos decir Que parecía un poquito Gru Y mi villano favorito Que hablando de trajes Que debo confesaros Que tengo especial devoción Por Mina Sé Esa mujerona Del jurado Que con su peinado Fue capaz de dejar secas A todas las vacas De España El siguiente encantador Fue Nadia Que original es Flavio Cantando la canción De Que bueno Yo nunca había visto A Flavio Cantando esta canción La verdad que Cuando yo vi Que cantaba esta canción Me dije Por favor ¿Cómo se le ha ocurrido Cantar esta canción Si yo nunca lo hubiese Dicho De Flavio Flavio cantando La de Jamás lo hubiese Dicho Por favor Ni que lo hubiese Cantado En su primer casting Que va Que va Que va Ni que la hubiese Cantado En la segunda fase Del casting Tú lo sabes No cariño Tú sabes Que yo te quiero mucho Ahora Sabiendo esto ¿Puedes dejar De cantar La misma puta canción? Aunque bueno Debo decir que Flavio Cada vez que hace un Chorreo Chorreo Hasta a mi Flavio Me encanta Me encanta su voz Y es que esta canción La clava No me extraña Cantándola 50 veces La tienes que clavar Si o si Pasamos al turno De Anahu Era Era Hola Hola que estoy Puto flipando Para nada Me esperaba yo Esta pedazo De actuación De Anahu Era Y eso que yo dije Que Anahu Era No me gustaba Retiro lo dicho Me encanta Anahu Era Estuvo sublime Fantástica E impresionante Me encantó Anahu Era Un besazo amore El siguiente fue Hugo Por las noces Sé que soñarás Que los lobos Llaman a tu puerta Quiero Con el niñato Muy bien Muy jovencito Pero oye Unas tablas encima Del escenario Ya sabía que me gustaba Hugo Pero terminó De confirmármelo Eso sí Había un poco De camiseta En tus agujeros Por favor No había No había Un euro más de tela Para acabar De rematar Es una cosa Es alocado Ay que loquito Una cosa Un agujerito por aquí Otra cosa Es tener una teta afuera Frido Nippel Pasamos al turno De Anne Y Gartipuru Una actuación Muy bonita Preciosa Ella estuvo Súper correcta Con medio Alumbrado De Navidad En Segovia Que le pusieron A ella Me gustó Turno de Javi Yo no quiero Vecinas Compuseros Yo no quiero Sembrar Ni compartir Por favor Por favor Que me caga una paloma Encima Y me deje ciega Y sorda Hasta el mismísimo Coño De este perfil De concursante Es que me pongo De mala hostia Te lo juro Te lo juro O sea Por favor Antonio Orozco Versión Hacendado Ay que pesada Que pesada Que pesada Que además La noche de la gala Estuve tuiteando Y como este concursante Me recordó tanto A mi gran querido Cepeda Publiqué este tweet En el que relacionaba A Cepeda Con este concursante Y con una expresión Como que Quería Matarme Bueno una expresión No Que es que lo dije Que mata mi camión A lo que Cepeda Que debería estar Pues Atareadísimo ¿No? Él Componiendo Y cantando Porque Se hace de cantante Que sin yo Etiquetarle a él Fue a mi perfil Buscó mi tweet Y me contestó Lo siguiente Con una canción En la que decía En inglés Siempre en tu mente A lo que obviamente La potra Que no sabe Estar callada Le contesté Con un Y en mi corazón No lo olvides Y él Me volvió A contestar Con un corazón Y una mierda El siguiente fue Jesús Vengo Vengo Venenoso Tú me matas Yo muero En tu labio ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo Para merecerme Este sufrimiento? O sea No tenía yo suficiente Con un Cepeda Que ahora Me niego A querer concursantes Del mismo estilo Y me meten No a uno No a dos Sino a tres ¿No querías concursos Ante flamenquito? Pues toma tres tazas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué complot televisivo Hay contra mí? Eso es la mano negra Es que me tienen envidia ¿Qué es? ¿Por esta cara? ¿Es por esta cara? Decídmelo Decídmelo Porque no la voy a cambiar Es que por Dios Miradlos Es que los tres Son idénticos Que los tres Son la misma persona Que no os engañen Basta ya Basta ya ¿Por qué? ¿Por qué me metéis Tres perfiles iguales? ¿Qué es esto? Las tres mellizas Un, dos, tres Las tres mellizas Por favor, por favor Que paren ya Que paren ya Aquí las supremas de Móstoles Versión flamenquita Basta ya Y la última concursante En cantar Fue Samantha Ole su Toto Moreno Por empezar Su andadura En Operación Triunfo Cantando en catalán Y además Una canción preciosa Que es un himno Samantha junto a Eva Va a ser Una de mis chicas favoritas Como bien sabréis En esta gala Habían 18 concursantes De los cuales Dos iban a quedarse Fuera Que tú dices Si hay tres perfiles Que son Iguales Idénticos Las supremas de Móstoles Versión andaluza Lo más lógico es Que Empiezas a tomar por saco A dos Y te quedes con uno Que pudiendo echar a tres Echaría también a los tres Pero bueno Solo se podían echar a dos No lo hicieron Porque los expulsados Fueron Valery Y Adri Que en el caso de Adri Lo entiendo Porque cantar reuso Es expulsión directa ¿Vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo Pero Valery Valery tenía un potencial increíble Muy por encima De las tres mellizas Estoy cabreado Es que estoy cabreado O sea me meten a los tres A las tres mellizas Va a haber pelea Va a haber pelea Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Dejadme en comentarios Quien eran vuestros expulsados Quien no merecía entrar en la academia Dejádmelo en comentarios Y también ya que estáis chocho Me ponéis Cual fue vuestra actuación favorita Por aquí te dejo un botón maravilloso Para que te suscribas a este canal Y no te pierdas ni un solo vídeo Y por aquí Mis últimos vídeos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!